Jornada 7 de la primera división de fútbol que busque con solidar rachas y por supuesto un poco de aire para los equipos que se ahogan por no descender a la segunda división profesional. El duelo que abrirá la fecha será entre dos enrachados, el Isidro Metapán y un Chalatenango que se encuentra en la cuarta plaza y buscará escalar más puestos. Eso sí, en casa marcha perfecto de 3-3, pero de visita no registra buenos números, con un empate y dos derrotas y ahora le tocará jugar en el estadio Jorge Calero Suárez de Metapán. Este sábado a las 7 de la noche, con precios que van desde los 5, 7 y 15 dólares para los aficionados. Para el domingo habrá actividad intensa, 5 duelos en horas de la tarde, primero en la Unión. Pasa Quine en el estadio Marcelino Inverse, quiere revertir la primera derrota del torneo que recibió en manos del Chalatenango la fecha anterior, aunque esta vez recibirá a los salvos de la alianza, líderes e invictos hasta el momento. Cabe destacar a los burritos de Oriente, que a pesar de la deuda salarial de la directiva con los jugadores, están en el quinto lugar de la tabla con 9 unidades. Choque programado a las 3 de la tarde, precios de 5, 6 y 10 dólares. Siempre en Oriente a las 3.15 de la tarde, duelo de equipos que no quieren descender, uno más emproblemado que otro. Firpo, último en la tabla acumulada con 16 unidades, deberá visitar el estadio Correcaminos de Morazán para enfrentar al Jocoro. Un cuadro fogonero, que junto con Santa Tecla, son los únicos que no han ganado ningún partido en el clausura 2019. Siempre en la acumulada, Jocoro tiene 10 puntos más que a los pamperos. Por eso, una derrota los haría temblar de miedo por ese pleito de no bajar de categoría. Precio general para este encuentro es de 5 dólares. Nos movemos a la zona paracentral en San Vicente. El Audaz hará los honores a un club deportivo faz, dudoso, intermitente, con un fútbol atropellado y que apenas salvó el Clásico Nacional ante Águila, con empate a uno el pasado jueves. Los Tigríos solo han cosechado una victoria en seis juegos, pero los Vicentinos tampoco en su mejor momento. Una victoria y cinco derrotas los tiene en el fondo de la tabla de posiciones. El domingo a las 3.15 de la tarde, en su cancha, el estadio Jibová y ante su público, Audaz buscará los tres puntos ante los santanecos. El valor del boleto para la afición será de 5 dólares. Para las 4 de la tarde, el balón rodará en el estadio Ana Mercedes Campos de Sonsonate. Ahí los cocoteros que dirigen Nelson Ancheta intentarán cazar al Águila. Sonsonate con una campaña irregular hasta el momento, con solo un triunfo y con la sombra de la tabla acumulada. Ya le sacó 7 puntos a Firpo, pero eso no será suficiente para darse por salvado. Falta mucho torneo y el peligro se mantiene. Eso sí, en sus files cuenta con el goleador Armando Polo y sus paisanos Josimar Gómez y Abdel Macea, quienes lo respaldan y levantan el juego del equipo. Los Negros Naranjas, por su parte, están en el tercer lugar con 13 unidades. Cuatro victorias, un empate y una derrota. Con un juego muy precavido y procurando mantener a cero la portería, que hasta el momento ha funcionado. Precios de 4 y 6 dólares. Último duelo, el Santa Tecla, campeón del reciente apertura 2018, pero ya acumuló dos meses y seis juegos de no ganar en primera división. Jugará en el estadio Las Delicias, en el que aficionados descontentos por los resultados saltaron al engranmillado para reclamar a jugadores y cuerpo técnico el pasado juego ante Chalatenango. Entre semana llegó una nueva derrota ante Alianza. El domingo a las 4 de la tarde recibirán al municipal Imeño, equipo que marcha sexto, con dos victorias, dos empates y dos derrotas. Los perejitos esperan que sea el partido que los saque de la mala racha y enderezarse en este torneo. Precios en la taquilla de 4, 7 y 15 dólares para Pizarrón Deportivo Néstor Hernández.